Ay, ay, espérate un momento. Eh, buena, buena, buena. Doctor, mire, aquí. Oh, me llegan clientes, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué podemos servirle? ¿Quién es que está malo? Pablito, nuestro jefe está malo, hombre. ¿Qué se siente? No sé, me siento como un sub y baja, unos mareitos tengo, no sé qué me tengo. Déjenme. ¿Revisaron eso? Ay, no lo agite, que explota. No lo agite, doctor. ¿Qué se siente? Bueno, ahora me siento malo, porque usted me está dando. Me siento en mareo, usted. Pero es para ver si usted tiene un vientecito ahí, que lo tire. Eh, no, de eso, de eso. Mire, vamos a pasar. Por eso es que lo voy a ver que camine, venga, venga, venga. Eh, eh, eh. A Pablo Emilio Escobiano se le pone la mano. Yo puedo caminar solo a usted. Pero está bien, el de. Venga por aquí. Agárreme, vea. ¡Ay, agárreme, vea! Agárralo, ayúdalo. Venga, 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 venga. Venga conmigo. Usted se ha convertido en la vergüenza de Colombia. Si me voy a poner una tarjetita de 60 pesos, ¿me compran? ¡De viva! Si en Colombia saben que usted está dando pena, cabrón, cabrón. Oigan, lo que le voy a decir a usted. Espero que usted le dé un tratamiento especial a Pablito, porque si ese hombre se nos muere, este hospital se va a pique, le digo yo. ¿Es verdad? le explotamos al hospital su casa la de su abuela la de su cuñado y toda la casa que aparezca dije yo hombre y le reventamos todos los programas que usted está y de último le pichamos la goma a su vehículo ay que terror tengo ay cuanta amenaza Dios mío ya lo agarré lo atendí lo atendí bien porque eso sí estaba malo pero yo lo atendí bien aplausos al nariz de forma normal porque me porté como un verdadero médico ya usted me había visto sacando de abajo estaba yo y sacó mucho eso sí que me alegra hombre me lo sano y salvo Pablo porque mire si usted se va yo me iba como usted porque usted sabe que yo como usted para que sea Pablo ahora vamos a hablar porque es lo que tenía lo que pasa es que él estaba sufriendo como de un estrés postraumático lo repetiré un estrés postraumático yo creía que no lo iba a poder repetir de nuevo entonces yo lo agarré y le di lo inyecté porque había que inyectarlo para bajarle ese estrés él estaba tenso hay que darle su masajito de vez en cuando y eso sale eso facturó uno anote ahí 730 pesos por todo porque le tuve que inyectar una inyección más los estudios incluidos ya cuéntame tiene que pagar tiene que pagar 730 pesos en tico este que está aquí tiene su seguro suerte a dios que nosotros aquí cogemos seguro seguro si pero esto es lo que un buen hogar cogemos tarjetas de seguro ahí le va a eso usted vea eso es una compra de las parasirenas eso no a poco si ay dios mío del cambio de tu padre del cambio que tiene ese no es el tema dime la tarjeta de seguro aquí si no paso no 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 espérese espérese este es un pase del metro y ya estás vencido ay diosa y de una ida si de una ida no jodas pero usted me ve cada mire que de miserable usted me respeta yo soy Pablo es que yo no veo usted oígame bien no paso vergüenza usted no tiene dinero oye este que si no tengo dinero pero si usted no me está pagando mis 730 pesos un momentico caballero es que usted me está por engañar con estas 30 y estas te está acelerando hombre te está acelerando con Pablo espérese que cuidado que lo explota él dijo te está acelerando pero que pasa que en mi cuarto ¿dónde está? no voy a pagar tranquilo me lavo babalú me lo lambo porque me lavo perdón hablen ustedes pero no hay problema si usted quiere que me lamban a mí no 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 usted sabe que yo yo le he dicho a usted en la tres comedia que no me estoy en un programa que no lo sabe no y el hombre borracho no lo hace canso ya le cuarta me deja usted tato ¿cómo está primero? estamos ahí viviendo la Pablito usted porque su edad tiene 730 pesos que le preste a su jefe usted sabe que no Pablito 700 le eché de combustible el carro para venir para acá y 30 pesos de recarga para el teléfono y se me acabaron Pablito y no hay chubo esta semana ni siquiera ruta tonto encobillón dígame que quedamos porque de aquí de esta clínica nadie se me ha ido debiéndome un chile ¿usted tiene el dinero? bueno en estos momentos no pero pero si no tiene dinero usted tiene cómo pagármelo ah pero mire que bien Pablito sí oígame bien aquí el que viene y no tiene dinero para pagar pues entonces yo lo utilizo que me pague ese dinero como gente que me brega limpiándome la clínica así es que mire aquí usted se pone piso por piso porque son 5 pisos que tiene esto y me lo trapea por favor usted se está huyendo loco usted sabe a quién usted le está diciendo esto ¡pablito! 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 usted tiene que respetarlo usted usted no sabe a quién usted está humillando usted ¡no, no, no! respétenme yo a usted lo exploto con su mamá y su papá y su abuelo y si su chihuahua está vivo lo reviento a través de usted ¡no, no, no! respétenme si usted quiere no limpies pero por favor por favor mire haga esto y llenate de babaón babalón babalón ok está bien venga ¿está bien? sí mire así es que se hace Pablo usted es un macho usted es un berraco hombre orgullosísimo de usted me siento para que vea qué clase de jefe tiene usted muy bien Pablito ¿y para dónde vamos hombre? a la vale el caos este miserable vengan